Te voy a hacer llorar Te voy a hacer sentir así convives de aquel divino dolor Que una vez con tu infamia en su sangre a mi pobre corazón Los días y los años pasarán pero jamás y nunca olvidaré En pago de este amor me diste al fin traiciones causándome quebrantos Y te juro que no descansaré buscando la ocasión que tengo de encontrar De tenerte en mis brazos y de nuevo aquí en mis brazos te voy a hacer llorar Te voy a hacer llorar, te voy a hacer sufrir Te voy a hacer llorar, te voy a hacer sufrir Me tienes que pagar lo que me hiciste a mi Te voy a hacer llorar, te voy a hacer sufrir El daño que me hiciste lo tienes que pagar Te voy a hacer llorar, te voy a hacer sufrir Te voy a hacer llorar, te voy a hacer sufrir Que no te voy a hacer llorar, te voy a hacer llorar, te voy a hacer llorar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.